Ya estamos de regreso, decíamos hoy en el comienzo del programa que vamos a estar hablando con Ana Fischer. Vamos a abordar el tema de la crianza digital y ciberseguridad. Cómo promover y apelar a un uso de Internet, pero cuidado para nuestros chicos, niñas, niñas y adolescentes. ¿Cómo te va, Ana? Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Es un tema tan amplio que abarca tanto que uno dice, bueno, ¿por dónde comenzamos? Pero ¿cuál debería ser, o si es que hay, el uso, si se quiere, sano? O como padres, ¿cómo medir ese uso cuando aparte estamos llenos de pantallas y de contacto con Internet? Yo creo que tenemos que empezar por lo simple. Y primero pensando en nuestra hija, en nuestro hijo, en nuestro hijo adolescente, ¿qué es lo que necesita? ¿En qué etapa del desarrollo está? Lo que tenemos que tener en cuenta es que están en una etapa del desarrollo que todavía su cerebro no está maduro. Hay mucho que ya está construido y hay mucho por construir. De hecho, el cerebro se termina de madurar, de crecer a los veintitantos años. Entonces, en este contexto, todos nuestros niños y nuestras niñas van a pasar por las mismas etapas evolutivas. Y en eso aparecen las pantallas, que parece algo nuevo. Y acá lo primero de decir es, no existen los nativos digitales. ¿Cómo es eso? Por más que se haya popularizado el término nativos digitales, nacieron con esta tecnología y tal. Que parece que lo manejan como si lo conocieron de toda la vida. Que eso no es un gran mérito porque los están diseñados para que hasta un mono los pueda manejar. Pero, sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta en esto de nativos digitales y nosotros, migrantes, es que, en realidad, el cerebro sigue necesitando lo mismo. Ahora, los que nacieron en el 2017, que los que nacieron en el 90, que los que, como yo, nacimos en el 81. ¿Qué es lo que necesitamos? Interacción social real. Este cara a cara. Ustedes tres me están mirando y yo me siento escuchada por ustedes. Con las pantallas, lo que pasa es que sobreestimulan al sistema nervioso central, desplazándolo a un modo de lucha o huida. Entonces, acá empezamos a decir, pero qué raro que mi hijo lo dejo, pero después llora, le cuesta dormirse, se acuestan tarde, están irritables, tienen escasa tolerancia a la frustración. Y les cambia el humor, les cambia todo. Les cambia mucho el humor. Y en niños pequeños, retraso en el desarrollo del lenguaje. No hablan. Niños de cinco años que nunca jugaron un juego de mesa o que la mamá o el papá le propone un montón de actividades y, sin embargo, salen a la calle o a la plaza o a hacer un plan, quieren volver. ¿Por qué? Para agarrar el telefonito. Es la hora del dibujito, es la hora de la play, es la hora de YouTube. Claro, ahí está la lucha, ¿no? Ese equilibrio entre que no estén por fuera del sistema, si se quiere, o de lo que todos los no, sus compañeros y sus pares también realizan, y encontrar el equilibrio entre algo que sea saludable. Claro, entonces, primero tenemos que empezar, ¿qué es saludable? Claro. ¿Qué es saludable? Porque yo estaba pensando, mientras venía acá, si estuviésemos en los años 70, y yo diría, bueno, no hay que fumar en el auto. Ah, pero qué disparate, si llevo la ventana abierta. Ah, no hay que dar clases en las universidades y todos fumando. Yo soy de la generación que íbamos a la facultad y la nube de humo... Sí, no dejaba ver al profesor. Tenías como que agacharte para... Y ahora te parece una locura absoluta. Y vos decís, no, que disparate pedirle a la cara de las crases que deje de fumar mientras se está dando cátedra, ¿verdad? Y hoy en día, ¿por qué está prohibido fumar adentro de los boliches? Porque ha sido toda una batalla en donde cambiamos nosotros, cambió nuestra fisiología, no cambió. Lo que nos hacía mal antes, nos sigue haciendo mal ahora. Pero antes estaba naturalizado. Y con las pantallas estamos en un momento histórico de maduración en donde las investigaciones científicas están diciendo qué es lo que los niños necesitan y los efectos negativos de las pantallas. Pero hay una gran industria por detrás. Y también mucho mito, ¿no? Porque es esto, ¿no? Uno asume que si todos lo hacemos es porque está bien. Yo creo que no hay una receta perfecta, seguro. Seguro qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Pero como todo, hay excesos que siempre están mal. ¿Qué sería lo razonable que un niño pudiera estar expuesto a una pantalla, a la tele, a un celular? En cuanto a tiempo diario. ¿Hay un tiempo razonable? Te digo lo que está pasando actualmente con los tiempos. La mayoría de los tiempos, por decir todos, no son razonables. Estamos hablando de niños de menores de un año, 50 minutos de exposición a televisor, celular. Un año y medio, o sea, entre año y los dos años, están una hora y media de pantallas. A partir de los dos años, el tiempo que están niños de dos años frente a pantallas es de tres horas. Cinco a ocho años, estamos hablando de cuatro a cinco horas diarias. Para a partir de ocho, diez, once años, estamos hablando entre cinco a siete horas y media. Incluso hay una franja en donde tenemos entre nueve y once que están unas nueve horas de pantalla. Esto en investigaciones científicas. Entonces, no estamos en usos razonables. No estamos en usos razonables. Entonces, ¿cuál sería un uso razonable? Que en primera infancia no se usen pantallas. Mamás que les están dando la teta y le ponen el celular. Es una cosa que no tiene lógica para nada, porque lo que yo necesito es el bebé mirándome. O para que coma, le pongo el dibujito, la pantalla, para que deje de llorar o para que yo tenga un ratito. Entonces, estamos también desplazando las capacidades de los niños a un lugar que los niños no necesitan. Si yo tengo que cocinar, si tengo que trabajar, también mi hijo, mi hija, si está en un estado regulado y tiene capacidad de atención, tiene capacidad de concentración, lo que va a hacer es que yo le pueda decir, bueno, mientras yo termino de cocinar, vos junta esto o quédate acá jugando. O vení a ayudarme. O vení a ayudarme. Yo con mi hija me acuerdo cuando era chiquita que no la ponía a ayudarme a cocinar si tiene dos años, pero le daba una mandarina y que la pele. O que le saque la cáscara de la cebolla. Y lo que acá... Me hacía llorar, pobre. Lo que acá me parece súper importante transmitir a las familias es que yo he estado... Yo al principio estaba como ustedes. Cuando escuché por primera vez a una experta decir que un celular no se podría dar hasta los 16 años, dije, está tan loca. O sea, ¿quién le va a acercar? A hoy es imposible. Eso yo lo dije, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Me empezaron a escribir, mi hijo no responde al nombre, yo ya no sé qué hacer con esta situación, se nos fue de las manos, estoy desesperada, depresión, ansiedad, cortes, grooming, ciberbullying, porque parece que no podemos hacer nada, pero sin embargo, toda esta cantidad de horas se está trayendo daños y perjuicios graves y severos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Y encontré algo que se llama el detox de pantalla, que es sacar las pantallas por un par de semanas, entre cuatro a seis semanas. También, me muero si me dicen que tanto tiempo. Yo al principio iba como con pie de plomo, porque dije, esto, ay, no sé, qué sé yo, porque yo en realidad empecé por la ciberseguridad. Cuando empecé a ver los resultados era, no lo puedo creer, es otro hijo, o sea, es otro niño, volvió a la creatividad, volvió a la motivación por otras cosas, tiene ganas de hacer cosas, volvió a mirarme a los ojos cuando le doy teta, por ejemplo, en el caso de bebés, empezó a interesarse por juguetes que antes no dejaba. Me acuerdo un nene de 11 años que le había dicho a la mamá, yo ya no estoy para juguetes, porque jugaba a la play. Hicieron el detox y volvió a jugar, y volvieron a hacer campamentos, y son gente del sur de Argentina, y jugaban en el trineo. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que es más fácil de lo que pensamos, porque los niños, las neuronas se conectan con los cinco sentidos, en las cosas simples, en las cosas normales, y pensemos nosotros los que somos más grandes, ¿cómo hicimos para sobrevivir sin un celular a la hora, un ratito antes de comer? Si pudimos, acá estamos. Bueno, una de las preguntas que tenemos también es, ¿cómo recomendás el acercamiento de los padres con sus hijos para hablar sobre el tema de los cuidados que tenemos que tener en Internet? Sobre todo los cuidados y todos los peligros que hay en Internet. Y para hablar como disparador, queremos compartir una campaña que lanzó UNICEF en España, que muestra cómo los padres son los primeros influencers de los hijos. ¡Joder! ¡Menuda paliza! ¡Me está dando este enmarco 89! Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar, ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador, que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que, por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. ¿Eh, Rocío? Que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por Internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubica. Así se hace, así, así. Así se hace, así, así. ¡Ay, papás, mamás! No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. ¡Corre, Ben! Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. Muy bueno. Con cariño, ¿no? Sí. Por sobre todo las cosas. Siempre con cariño. El tema de la seguridad en Internet, ¿cómo abordar el tema con nuestros hijos? Porque, como decís, son niños, ¿no? De repente no tienen toda esa maldad, no tienen ese conocimiento del mundo de que atrás de esa pantalla puede parecer que es un niño de mi edad, pero es un adulto que está haciéndose pasar por eso, que lo que quiere es llevarme hacia un lugar, seguramente, muy oscuro. La seguridad en Internet, tengo una mala noticia, no existe. No existe ni para los niños, ni para nosotros. Y a mi criterio, dejar a un niño de 7 años conectado a Internet es lo mismo si nosotros lo planteáramos en la vida común y corriente. Vos lo llevas a la plaza y te vas. Y decís, en dos horas te vuelvo a ver, ¿eh? No hables con extraño, no insultes y tal. En dos horas te busco. Es lo mismo. Entonces, lo primero es, yo nunca, lamentablemente diría, no dejes a tu hijo en Internet solo. Si yo, a mi hija de 7 años le mandan a hacer un trabajo de Pedro Varela, que le mandaron hace poquito, y tengo que buscar algo de Pedro Varela en Internet, no me voy a decir, sentate en la computadora, busca a Pedro Varela y no hables con extraño. Me voy a sentar con ella y vamos a buscar juntas Pedro Varela. Pero no la voy a dejar a que ella se ponga a buscar en YouTube a Pedro Varela. Entonces, yo sé que esto puede sonar como una patada voladora así, tipo al pecho, y decir, pero qué barbaridad lo que me estás diciendo. Pero es lo mismo, no se podemos dejar a niños pequeños con Internet a la vuelta. Entonces, ¿cómo se habla? En realidad para mí se toman medidas de un uso limitado, cuidado, y sabiendo qué van a hacer. Las redes sociales no están habilitadas para niños pequeños. Por más que TikTok esté re de moda y todos parezcan que están solamente bailando, TikTok es un lugar que, por un lado, sí podemos encontrarnos con todas estas redes de depredadores que están en busca, parece como de ciencia ficción, pero realmente existen redes de depredadores que están en las redes sociales, que están en los videojuegos, que están en Fortnite, en Minecraft, que están en TikTok, buscando en Roblox, buscando y esperando, digamos, captar a miles y millones de niños que hoy, en este preciso momento, están conectados a Internet. Entonces, ¿qué es para mí? Tu mejor influencer como papá es el amor, como arrancaste diciendo, la conexión, y decir, bueno, ¿qué es lo que mi hijo necesita hoy? Y el ejemplo también me parece que es fundamental, ¿no? No le podemos exigir a ellos que no estén frente a la pantalla durante tanto tiempo, y muchas veces son los adultos que están ahí inmersos. Lo que pasa es que cuando a un adulto le decís, ah, tenés que ser el ejemplo, todos estamos trabajando con los celulares, estamos recuete, contraconectados, entonces yo lo que digo es, bueno, pongámoslo por lo menos como cómo nos manejaríamos con el alcohol. Compartimos la mesa en familia, y si yo me tomo una copa de vino o media copa de vino, no le voy a decir porque yo estoy tomando vino, vos podés tomar vino. Claro. ¿Está? Hay cosas que están dentro del ámbito de los adultos que dentro de las infancias no debería suceder. Si nosotros estamos al lado de ellos, se puede, pero ¿quién es realmente en toda esta cantidad de horas que yo les estoy diciendo? Es inviable un padre que esté todo ese rato al lado. Es inviable. Entonces, o sea, la recomendación es tener un control de los sitios que entra, revisar el celular. Que no, yo no le daría un celular a un niño pequeño. A partir de qué edad es lo recomendable. Adolescente. Hijo de los 16 hoy. 16. Yo me río. Y acá dicen, es imposible. Claro, todos nos reímos. Pero también hay muchas familias que la están pasando mal, ¿no? Con esto de la adicción que generan, la ansiedad, la depresión. En fin. Perfecto. Gracias. Pero... Vamos a ver nuevamente el tape de Unicefalo. Dale, compartimos de nuevo. Dale, buenísimo. ¡Joey! Menuda paliza, me está dando este enmarco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que, por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. ¿Eh, Rocío? que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por Internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubica. Así se hace, así, así. Así se hace, así, así. Ay, papás, mamás. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Corre, bien, corre. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer.